En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, aquel que en Cristo salvador nos viene a rescatar de la oscuridad del pecado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo. Se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario, que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído junto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes en el sepulcro. Él también vio y creyó. Puede resultarnos curioso escuchar este relato de las apariciones del Cristo resucitado que desconciertan por hallar el sepulcro vacío, primero a la mandalena y luego a los primeros dos apóstoles. Sin embargo, precisamente, la ausencia del cuerpo del muerto no hizo pensar a sus más cercanos que alguien hubiera profanado la tumba y robado el cuerpo, sino todo lo contrario, que las promesas de su Señor se habían cumplido, que el Cristo que les dijo que resucitaría entre los muertos no estaba allí porque había vuelto a la casa del Padre Celestial. Al igual que en estas escenas del primer día de la resurrección, hoy, en este largo tiempo que llamamos la octava de Navidad, nosotros podemos decir, como los primeros, que hemos visto y creemos. Pero no un sudar en unas vendas, hemos visto algo maravilloso, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, una estrella que se detiene sobre el portal donde ha venido a dar a luz el Salvador del mundo. Poder ver y creer al Cristo vivo nos ayuda a reconocer lo encarnado para luego reconocerlo resucitado de entre los muertos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y a quien hemos visto y en el que creemos, el Salvador que está entre nosotros, les bendiga, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.